Hola Ronita, te habla David Suazo. Sé que estás pasando un momento difícil. Pues yo también pasé lo mismo, solo que yo ya pasaron tres años. Y veámoslo así. Te pido que lo veas en modo positivo, que tenemos dos ángeles que nos cuidan. Tu ángel, que está ahí arriba. Tu papi y mi papi también, que me cuida. Son ángeles que nos cuidan. Y eso te tiene que dar ánimo a salir adelante. Ok, un abrazo y bendiciones. Cuídate mucho. Vamos campeón.